Lamentablemente, un menor de 4 años de edad falleció este domingo en la zona sur por un accidente acuático. De acuerdo con datos de la Cruz Roja, la alerta se dio a eso a las 3.45 minutos de la tarde. Al parecer, el menor estaba compartiendo con su familia en una piscina en el sector del kilómetro 24 en el cantón de Golfito cuando se dio la alerta. Este fue sacado de la piscina y trasladado en un vehículo particular hasta el hospital de Golfito, donde fue declarado fallecido. Este caso quedó bajo investigación del organismo de investigación judicial.